Siento una ola de calor, a veces se confunde el corazón Pero no es el caso, vamos paso a paso, preso de tus besos Cuando se apaga la luz y se pones enfrente Ganas de comerte, sobran en mi cuerpo cuando te mueres muy Que rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo, ahí, 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 ahí Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas, no de 4x, se me sube y me carga la clock Me deja tan shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos I don't give a fuck Si en mente y en cuerpo no conectamos Baby, tú te transformas cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte, sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Que rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ahí, 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 ahí Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto moh, ah, vamos a inundar el hotel Encima, súbeteme encima, encima Ñana, nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again, está oscuro, ma, y no nos ven Ex, 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 hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos al estrés Volvemos a la habitación Me llevan a la perdición cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte, sobran en mi cuerpo cuando estamos en el mundo Que rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ahí, 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 ahí Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso, vamos paso a paso, preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte, sobran en mi cuerpo cuando estamos en el mundo Que rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ahí, 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 ahí Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tu curva, no es for a speed Se me sube, me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos I don't give a fuck Mi cuerpo cuando estamos en el mundo Que rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ahí, 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 ahí Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto mojado, vamos a inundar el hotel Encima, súbeteme encima, encima Ñana nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz, se vino again Takuroma y no nos ven, ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés, volvemos pa' la habitación Me llevan la perdición cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Qué rico que se siente, paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Será para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso, beso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Qué rico que se siente, paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo, ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas, no, 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 no Se me sube, me carga la clock Me deja en shock Baby, ay, 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 ay El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Give up for Si en mente y en cuerpo nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Qué rico que se siente, paseo tu mente Sea cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto moh, ah, vamos a inundar el hotel Encima, súbeteme encima, encima Ñana, nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again, está oscuro, ma y no nos ven Ex, 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 hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés, volvemos pa' la habitación Me se va la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente, paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso, beso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente, paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tu curva, no es for a beat Se me sube y se me sube y me carga la clock Me dejaste en shock Baby, ay, 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 ay El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Y vivo por el tiempo, si me metes y en el cuerpo no conectamos Baby, tu te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente, paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto moh, ah, vamos a inundar el auto Encima, súbeteme encima, encima Ñana, nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again, ta curama y no nos ven Ex, 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 hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés, volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente, paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso, pero no es el caso Vamos paso a paso, beso de tus besos Cuando se apaga la luz Lento se nos para el tiempo, ay, 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 ay El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Y bobo Se metiste en cuerpo, nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto moh, ah, vamos a inundar el hotel Encima, súbeteme encima, encima Mañana nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del vent, se vino again Ta curoma y no nos ven, ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos al estrés, volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición, cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso, vamos paso a paso Beso de tu beso, beso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay El humo se disipó, cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos, nunca más Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Y bobo Si a mente y en cuerpo nos conectamos Baby tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto mojado, vamos a inundar el hotel Encima, súbeteme encima, encima Ñana, nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del bench Se vino again, ta curoma y no nos ven Ex, 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 hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés, volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando lo hacemos lento Si era para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso, pero no es el caso Vamos paso a paso, beso de tus besos Cuando se apaga la luz Cuando lo hacemos lento, se nos paga el tiempo, ay, 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 ay El humo se disipó, fue cuando nos encontramos Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos Y vivo por si en mente y en cuerpo, no conectamos Baby tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto moh, ah, vamos a inundar el auto encima Súbeteme encima, encima Ñana, nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del bench, se vino again Takuroma y no nos ven Ex, 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 hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos del estrés, volvemos a la habitación Me lleva la perdición, cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso, vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas, no es for a beat Se me sube, me carga la clock Me dejaste en shock Baby, ay, 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 ay I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Give a fuck Se me dice en cuerpo, nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente, ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente, cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Se siente a flor de piel, igual te puedo ver El cuarto mojado, vamos a inundar el auto encima Súbeteme encima, encima Ñana, nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del vez, se vino again Está oscuro, ma, y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos a la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo cuando estamos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Se nos para el tiempo, ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tu curva, no es for a speed Se me sube, me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos I don't give a fuck Si en mente y en cuerpo no conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el nube Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy, ay, 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 ay Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto Contigo me conecto Contigo me conecto, como con nadie más Estamos bajo el efecto, cuando nacemos lento Tú haciendo fuera el tiempo, ay ay, 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 ay se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el auto Encima, súbeteme encima Encima, ñana nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vent Se vino again, ta curoma y no nos ven X, X, X Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me llevan la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Todo será para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas Y se me sube y me carga la clock Me dejaste en shock Baby, ay, ay, ay I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Give a fuck Si me diste en cuerpo No conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lento Si no para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto moh Vamos a inundar el auto Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vez Se vino again Está oscuro, ma' y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex Ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Que rico que se siente Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí 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 Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lento Si no para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí 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 Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lento Si no para el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tus curvas No es for a beat Se me sube Me carga la clock Me deja en shock Baby, ay, 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 ay I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos I don't give a fuck Si en mente y en cuerpo Nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y si pones enfrente Ganas de cometer Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí 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 Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacimos lentos Tienen para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto moh, ah Vamos a inundar el auto Encima Súbeteme encima Encima Llana nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again Está oscuro ma y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí Ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacimos lentos Se van para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Que rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí Ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tu curva Y se me sube y me carga la clock Me dejaste en shock Baby, ay, 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 ay El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Activo por Sin mente y en cuerpo nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de cometer Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lentos Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto moh Vamos a inundar el auto Encima, súbeteme encima Encima Ganas nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again Takuroma y no nos ven X, X, X Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos a la habitación Me llevan a la perdición Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tu curva Lo de for a speed Se me sube y me carga Tiene la luna Y encima de mi cuerpo Y encima de mi cuerpo Tiene la luna Y encima de mi cuerpo Paseo tu mente Me dejaste en shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó Jujándonos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Give a fuck Si mente y en cuerpo nos conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y si ponerse enfrente Ganas de cometer Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en la luz Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lento Si no para el tiempo Ahí, 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 ahí Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el hotel Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vent Se vino again Takuroma y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos al estrés Volvemos a la habitación Me llevan a la perdición Me llevan a la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se va para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Besos de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tu curva Lo de for a speed Se me sube, me carga la clock Me dejaste en shock Me dejaste en shock Baby, ay, 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 ay Algo que se siente Algo que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el hotel Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again Takuroma y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos a la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pone su enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pone su enfrente Y se pone su enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabaremos Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tus curvas No de 40 feet Y se me sube Y se me sube Y me carga la clock Me deja de un shock Baby, ay, ay, ay I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que Tres, 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 tres Lo hicimos, nunca más nos olvidamos Si en mente y en cuerpo no conectamos Baby tú te transformas Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lentos Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el auto Encima, súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Benz Se vino again Takuroma y no nos ven X, X, X Hago olvidar de su ex, X, X Liberamos al estrés Volvemos a la habitación Me llevan a la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabo en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se apara el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabo en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos paga el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tus curvas No es for a speed Se me sube Me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos los dos Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Vivo por Se me dice en cuerpo No conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabo en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lentos Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto moho Ah, vamos a inundar el hotel Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Vence Se vino again Takuroma y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos a la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pone su enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabo en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lentos Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Preso de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pone su enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando acabo en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lentos Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas Las ruedas de un Infinity Se me sube y me carga la clock Me dejaste en shock Baby, ay, 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 ay Don't give a fuck El humo se disipó Rujándonos encontramos los dos Desde que lo dijimos Nunca más nos olvidamos Give a fuck Si me diría en cuerpo, no conectamos Baby, yo te transformo Cuando sea Y si pones enfrente Ganas de cometer Sobran en mi cuerpo Cuando entro en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el hotel Encima, súbeteme encima Encima Ganas nos vemos, volvemos al clima Lo hacemos encima del vez Se vino again Está oscuro, ma, y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y si pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entro en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí Ay, 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 ay Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Beso de tus besos Cuando se apaga la luz Y si pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entro en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí Ay, 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 ay Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna Y encima de mí Recorriendo tus curvas No de 4 speed Se me sube Me carga la clock Me deja en shock Baby, I, 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 I Don't give a fuck El humo se disipó Cuando nos encontramos Nosotros Desde que lo hicimos Nunca más nos olvidamos Vivo por Si en mente y en cuerpo No conectamos Baby, tú te transformas Cuando se apaga la luz Y si pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entro en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí Ay, 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 ay Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lento Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando nacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto moho Ah, vamos a inundar el auto Encima Súbeteme encima Encima Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del vent Se vino again Está oscuro, ma, y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos el estrés Volvemos pa' la habitación Me lleva la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones en frente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Paseo tu mente Cuando estoy ahí Ay, 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 ay Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Será para el tiempo Ay, 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 ay